La señora guapa Por una mañana sola en la playa Vamos todos a cantar con ella Queremos vivir, queremos gozar y cantar Viva, viva, tierra mía Playa blanca Viva, viva, tierra mía Playa de mi vida Viva, viva, tierra mía Playa blanca Queremos vivir, queremos gozar y cantar Viva, viva, tierra mía Viva, viva, tierra mía Cuca, cuca,ia, ja, ja, ja Corro la guitarra y vamos cantando La, 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 la Con esta señorita guapa, morena Palama la, la, la Queremos vivir, queremos gozar y cantar Viva, viva, tierra mía, la, ya, la, ya Viva, viva, tierra mía, la, ya, que vivía Viva, viva, tierra mía, la, ya, la, ya Viva, 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 tierra mía, la, ya, la, ya, la, ya